Muy buenas fiqueros y fiqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a la lista de juegos que van a estar disponibles en el nivel Essential de PlayStation Plus en este mes de mayo. En este caso sí que he visto algunos de los juegos que van a estar presentes en esta lista, pero el resto pues sí que en este caso no me he fijado bien, porque es verdad que cuando vi el juego que os estoy diciendo pues sí que me centré bastante en él y en el resto pues sí que no me pispe mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a ver la lista entera en este vídeo, así que antes de empezar como siempre, si queréis apoyar el contenido que subo en este canal, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo al último que he estado subiendo. Muchas gracias por este apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos caña en tres, tres, dos, uno, play. Este es el que vi. El de fútbol, el de fútbol. Vale. Claro, eso ya no lo vi, no me pegate como digo, pero ya por imágenes se pueden reconocer, ¿no? Bueno, alguno. Aquí tenemos el primero, el EA Sports FC 24, el FIFA 24, bueno, para los que en este caso, es como Twitter y X, ¿no? Los que queréis seguir llamándolo Twitter, pues Twitter, si no, pues X. En este caso, pues igual, los que queréis llamarle FIFA 24, pues es lo mismo, bueno, veremos a ver si es lo mismo porque puede que FIFA, por una parte, haga su propia franquicia de juegos de fútbol, pero con otra publicadora, en este caso, con otra empresa, compañía. Así que, pues puede que ya haya que llamar a estos juegos de EA EA Sports, realmente, EA Sports FC. Pero bueno, lo que es el juego de esta temporada, 2023-2024, de EA Sports, así que, pues este, como digo, es el juego que vi. Y, bueno, en este caso, yo llevo tiempo sin comprarme, ahora que lo pienso, los juegos, ¿no? De la saga de, bueno, FIFA y EA Sports FC ahora. Así que, pues, bueno, puede que algún día, también depende un poco de las ganas que tengas realmente, pero a lo mejor un día cae, otra vez, yo que sé. Pero bueno. Realmente que esté en el nivel esencial, pues también, bueno, ya llegamos a un punto de la temporada en sí, en la que, bueno, pues ya me imagino que no se venderá tanto como al principio, como cuando se lanzó el juego en sí, ¿no? En septiembre. Pues claro, al final, cuando llega lo que es el final de temporada, y pues tampoco es que falte mucho como tal para que se lance, porque, bueno, cuando termine la temporada, pues ya habrá que pensar ya en la siguiente entrega, ¿no? Así que, pues... En este caso, apartamente, en algo de sentido que lo pongan ya en alguna de estas plataformas, ¿no? Vale, está en las dos versiones, en Play 4 y Play 5. La verdad es que... ...el que se hagan... ...el que se hagan... ...el que se hagan... Eso me ha parecido bien, la verdad. Vale, tenemos ya el día, el 7 de mayo. O sea que, en este caso, nos vamos al Mater de la semana que viene. Ah, vale, o sea que es un caso algo especial porque va a estar disponible a nivel esencial todo el mes de mayo y aparte va a estar la mitad del mes de junio, hasta el 17 de junio, como hemos escuchado y leído aquí, así que... Eso está bien, está bien. Está un poco más de tiempo, ¿no? Vale, el segundo, Ghostrunner, que este momento ya lo he reconocido... Bueno, Ghostrunner 2, perdón, pensaba que era el 1, de hecho. Pero no, en este caso también, ya por el nivel gráfico, pues bueno, ya sí que se entiende un poco más, ¿no? Pero es el Ghostrunner 2, que yo no he jugado ni a ninguno de los dos realmente, pero bueno, me parece que también es un título destacable para este nivel concretamente. Así que, pues, realmente por lo que he estado viendo de estos juegos, pues pintan que están guapos, al menos. O sea, que tienen buena pinta, al menos, pero bueno, habrá que darles mi oportunidad, ¿no? Mejora un poco a mirar los hits, ¿no? Esos juegos de hace ya años, ¿eh? Pero... El primero es muy mítico, la verdad. Es básicamente una invitación para explorar incluso más de este mundo de Cyberpunk, testar nuevas habilidades como Jack's Shuriken o Holographic Decoy, y tomar un motorbike para un spin, mientras escríbenas en las carreteras futurísticas. Honestamente, incluso con un juego de ganas que puede fácil llegar a los 100, Ghostrunner 2 maneja que se sienta empoderada como el hielo. Eso me gusta. Este ya no reconoció tanto, vale. Vale, vale, el Tunic, sí que lo conozco... Lo conozco más un poco más por nombre que por imágenes y demás, o sea, que es un poco raro. Pero bueno, el tercero es el Tunic, no sé si será el último, pero bueno. Bueno, en este caso sí que lo conozco más por el nombre, por haberlo leído o visto bastantes veces, pero bueno, ya por lo que es el estilo visual y demás, pues sí que no me suenaba tanto, ¿no? Pero bueno, en este caso no puedo decir mucho del juego en sí, así que ya en este caso, los que hayáis jugado a este Tunic, pues dejáis en los comentarios vuestras opiniones del juego y si os parece que es una buena edición a esta lista. ...of letter to days we spent poring over instruction manuals as we tried to decipher our latest game's arcane secrets. Your journey begins with an adorable little fox waking on a beach and venturing into a mysterious land. As you sniff out equipment to defend yourself, you'll also find pages from the game's manual that hint at hidden depths in Tunic's deceptively simple isometric world. Whether that's uncovering secret combat techniques or finding entire mechanics camouflaged in plain sight, it's miraculous just how much is squirreled away. Even without that meta cleverness, this is still a superb action adventure in its own right, full of clanging blades, nimble footwork and all that good heroic stuff. Everyone with a PlayStation Plus subscription can claim Tunic on PS4 or PS5 from the 7th of May. Vale, las dos versiones. Luego el Ghostrunner 2 no sé... Bueno, el Ghostrunner 2 no sé si va a estar también en PS4 y PS5 en las dos o solamente en una. Porque si está en PS5 solamente, la PS4 no es retrocompatible, claro. Voy a verlo un momento, voy a ir para atrás un momento para escucharlo. Ha dicho que todos los miembros, o sea que PS4 y PS5, ¿no? O sea que eso es lo que quiero entender de lo que ha dicho. Vale, siguiente. Vale, tenemos aquí una de las nuevas expansiones del Destiny 2, el Lightfall concretamente. No sé si era la última expansión, no, no sé si era la última expansión, yo creo que no, ¿no? Será de las últimas, sé que es de las últimas que se ha lanzado, pero no la última en sí, ¿no? No lo sé, eso ya, si queréis ya corregirme ahí, también tenéis ahí los comentarios, como siempre. Bueno, yo no he jugado a los Destiny, a ninguno de los dos, así que pues tampoco puedo decir mucho. Pero bueno, al final es un juego que sí que atrae a cierta cantidad de jugadores. Veremos a ver, ¿no? Vale, el último es el de Final Shape. El Lightfall me imagino que ha sido el penúltimo o uno de los tres últimos, seguro, ¿no? Bueno, el antepenúltimo o el penúltimo. No lo sé cuál de los dos, pero... A uno de ellos. ...ispires of Neo-Muna on Neptune, a whole new planet of possibilities to discover. This includes picking at the very fabric of consciousness itself as you turn glowing green strand energy against your enemies. It's like sticking your hand into that funky bookcase at the end of Interstellar and yanking out ropes of light to tie up attackers or simply swing yourself around the metropolis with a grappling hook. OK, Matthew McConaughey didn't get to do that in Interstellar. Lightfall also introduces mod customization and loadouts, bit by bit building you up as you prepare to smash the witness. All PlayStation Plus members can get Lightfall on PS4 or PS5 from the 7th of May. En la 2 también. So, to recap, PlayStation Plus Essential, Extra and Premium members will be able to download and play EA... Vale, en este caso ya está ya recogiendo todo lo que hemos visto ya de los juegos que van a estar disponibles en este nivel esencial en este mes de mayo. Vale, ya está también recordando los juegos que todavía están en el nivel esencial de, en este caso, los que estuvieron disponibles en el mes de abril, del mes pasado, así que... Bueno, pues hasta aquí esta reacción, este vídeo, pues bueno, ya lo que hemos visto, ¿no? O sea, todo ese recap de los juegos en sí. Tenemos el eSports FC24, el Ghostrunner 2, el Tunic y el Destiny 2 Lightfall. En este caso, los cuatro para tanto Play 4 como Play 5. Y estarán disponibles los cuatro el próximo martes 7 de mayo de 2024. Me parece buena lista, la verdad, que me parece una lista bastante destacable en general, así que pues yo creo que... Pues se puede sentir uno satisfecho, al menos con los juegos que han aparecido, ¿no? Así que bueno, pues hasta aquí, como digo, este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre la lista que hemos visto, si os parece que es buena o no. Y si vas a echarle horas a alguno de estos títulos o no, o no se interesan. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya. Activad la campanita de notificaciones. De la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!